Los chicos del grupo GENERACIÓN ¡Eso! Ahí está familia corriente para todos ustedes, así comenzamos el show en vivo del grupo GENERACIÓN en vivo para todos los amigos comienza así ¡Eso! Vamos de las familias en casa a ver, a bailar, a bailar ¡Subir el volumen! ¡Y así comienza para todos ustedes! Grupo GENERACIÓN ¡Espio! ¡Escuchad! Pregunto a la noche ¡Eso! ¡Dale, dale! Si ha visto alguna vez los seres abrazándose en una misma piel ¡Y como, 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 como! Mi cuerpo es casi tuyo tu cuerpo tu cuerpo es casi mío dos islas que se buscan entre la niebla del amor si yo soy tu hombre y tú mi mujer y tú mi mujer ¡Y dale, dale! donde quieras que estés amor contigo estaré ¡Como, como, 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 como! porque el sol puede mentir porque el mar puede engañar todo eso todo eso es mentira todo eso es mentira pero nosotros me voy a hacer Y que estuviste siempre cuando te llamé No, no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité ¿Y cómo cantan en casa? A ver, familia No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amar yo lo sentí Equivocado no, sé que te amé Eso, hoy, en el vacío que mi vida es Cómo quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar Cómo quisiera volver a empezar Pero nunca supe más de ti Eso, vamos todos los amigos de casa A ver que está viendo el programa de la transmisión En vivo de Corrente Jumbia Virtual para todos ustedes Vamos, sigue Eso, arriba Para el amigo Poca Y el programa Crucel Musical Del amigo el Topo Ticera A bailar, a bailar todos los amigos a ver Saludos para el amigo el Sapo Colorado también ahí Te juro que te amo Y como, como, como Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Para el cross de muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomará Y como, 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 como No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Sé que tú volverás Para mamá Olga Todo aquello nuestro tú recordarás Y como, como, como Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Y como, 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 como Me quedas tú Me quedas tú Que maldices mi nombre por tu suerte Y también me ha platicado Aunque te han visto llorar Después que te preguntan ¿Por qué yo dejé de quererte? Maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo Diciendo que fue cobardía ¿Cómo puedes decir vida mía? Que me hace falta valor Querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Eso Seguimos, seguimos Para todos ustedes A bailar, a bailar Un saludo para mi esposa Olga ¡Arriba, amo! Eso Vamos a los amigos a ver Seguimos, seguimos A bailar, a bailar Para el amigo Seba Del Sánchez Y su hijo Joan Para el amigo Luis Y su señora Susana Del San Jerónimo ¡Ahí! Nunca pensé Que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca esperé Encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí Curaste mi dolor Me alejaste de pena Corazón Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón En silencio En silencio Nació el amor Entre los dos ¡Ey! Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo sonreír A mi lado Para el amigo Santi Y su hija Chiara Para todos ustedes ¡Este fue! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Los aplausos! ¿Cómo le va? Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Hola, gente corriente Sonamos tu temita para todos ustedes Y esto suena así Escuchá Grupo Generación Las manitos bien arriba, arriba Las manitas que están en casa A ver ¡Suena! ¡Así! ¡Eso! ¡Vamos todos en casa a ver! ¡Adiós! Para todos ustedes El Grupo Generación ¡Suena! ¡Así! El mundo fue Solo de los dos Y para los dos ¡Adiós! ¡Arriba, arriba! Su hogar Unas puncas pendidas al sol En su mirada el amor En su respuesta Así Y para su dolor Un solo fin ¡Y tú, los jóvenes de casa, dice! Él se fue Los cabellos pintados de frío Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Que le decía ¡Ven! ¡Tenemos que vivir! ¡Cantamos! ¡Cantamos todos juntos a ver! Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron ¡Ven! ¡Ven! Y ella gritó ¡No, señor, ya lo ves! ¡Yo no estoy loca! Él tuvo ahí loca Pero fue por amor ¡Ven! 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 Pero fue por amor ¡Ven! La tristeza, la amargura, llena de sombra mis ojos Me lastima que me digas que vas a dejarme solo, que dolor Que taladra mi alma sin compasión y me llena de espinas el corazón Son ojos que han llorado tu partida, no encontrarás jamás quien los consuele Si ya no quieres ser nada en mi vida, esta herida de amor sé que me duele Ojos que han llorado tu partida, no soportan la idea de estar tan solo Quienes que te olviden, diles como, yo por mi parte solo el triste lloro Ojos que han llorado, porque no estás a mi lado Ojos que han llorado, porque tú me has olvidado Arriba corriente cumbia, corriente cumbia Para todos ustedes, para el amigo Esteban Salinas, la vena y sonido Vale, vale Seguimos para todos ustedes, cumbia, cumbia Bailar a bailar, seguimos, seguimos Sigue, 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 sigue Para FM Super, el amigo Rodri, seguimos con este tema para todos ustedes, escucha Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más sé que le decí lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odia Que ya no estoy pa' novia Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira lo cero Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira lo cero Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo ¡Uy, sé! Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No era solo lo que quería ¡Grupo! ¡Generación! ¡Vamos los amigos a ver! ¡Un saludo para Jessica! ¡Un saludo para Jessica que está cumpliendo! ¡Cumple hoy toda la familia Hilbert! ¡Un saludo para Catalino Vallejo de Loma! ¡El mirador! ¡Y este es el próximo tema para mi señora! ¡Ayer en la sala! ¡Que está mirando el programa en vivo! ¡Este tema para vos! ¡Y esto suena así! ¡Cucha! ¡Y este tenido también para Kiana Lima! ¡Es parte de ese Kiel! ¡Eso! ¡Un dulce amigo Saer! ¡Escuchá! ¡Cumplaría un palco en tu ventana! ¡Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana! ¡Pero tu estrella es tan lejana! ¡Bravo Sopo! ¡Te juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón! ¡Cuando te tengo al lado hay explosión! ¡Una simiosis tan perfecta en la ecuación! ¡Pero sé bien que ni me prestas atención! ¡Y todos en casa cantamos! ¡Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora! ¡Que no puedo ni mirarte quiero que esto por completo! ¡Eres el centro de los dos! ¡Un universo paralelo! ¡Me obligo a no gritar de que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Mi universo paralelo! ¡Muchísimas gracias al gobierno de la provincia! ¡No vamos! ¡Para todos los amigos del barrio Canal 13! ¡Para amigos Dani! ¡Y su hijo E! ¡Eres el centro de los dos! ¡Mi universo paralelo! ¡Me obligo a no gritar de que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Qué bien fuerte 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 fuerte! ¡Claro que sigo haciendo bailar a todo el mundo! Grupo Generación en esta noche! Impresionante ya hoy Grupo Generación Felicitaciones a los chicos